COMPLEX SIN DISIMULAR Rompiéndome el cuello pa' verte pasar SIN DISIMULAR Delante de él mirando de atrás SIN DISIMULAR Todo lo que ves pronto se va a acabar SIN DISIMULAR Me tomo la vida como si no hubiera na' más Estos preguntando, Puchito, ¿qué coño te pasa? Hoy no has dormido en tu casa ¿De dónde te sale esa guasa? No, no Se nota que traes otra cara Y ahora te suda la polla Que venga bonito, que venga maldad SIN DISIMULAR Si hay que arreglar arreglamos Si quieres de malas maneras pues no las sacamos Yo un tipo educado Me voy a perder un minuto llorando todos sus pecados Pensando en que habría ganado Así no se gana mi hermano SIN DISIMULAR Pensando en que habría ganado Así no se gana mi hermano SIN DISIMULAR Y hemos venido a ganar Y hemos venido a ganar Y hemos venido a ganar SIN DISIMULAR Rompiéndome el cuello pa' verte pasar SIN DISIMULAR Delante de él, mirando de atrás SIN DISIMULAR Porque todo lo que ves pronto se va a acabar Entonces me tomo la vida como si no hubiera nada más Y ahora debía estar celoso Porque andas quedando de nuevo, lo veo gracioso Voy a robarle dos veces la misma mujer, yo soy un caprichoso Me quiere a morir y a matar, ella me quiere a morir y a matar Sé que me quiere morir y a matar, ella me quiere morir y a matar Da igual las veces que vayas, da igual las veces que van Me acuerdo cuando me fijé en esa pompa por primera vez Desde entonces no disimulé Desde entonces no disimulé Voy a morderte la cara No voy a darte esos besos, da igual que un quien vayas Me sienta mejor este traje, no me hace marca Hazte un vestido con todo ese drama Recuerdo la primera vez que te vi pasar Recuerdas que él también me vio y yo sin disimular Entonces me tomo la vida como si no hubiera nada más Porque no hay nada más Rompiéndome el cuello pa' verte pasar Delante de él, mirando detrás Todo lo que ves pronto se va a acabar Ahora me tomo la vida como si no hubiera nada más Sin disimular Rompiéndome el cuello pa' verte pasar Sin disimular Delante de él, mirando detrás Sin disimular Todo lo que ves pronto se va a acabar Sin disimular Ahora me tomo la vida como si no hubiera nada más Sin disimular Sin disimular